En esta ocasión vamos a diseñar nuestro formulario principal. Si nosotros ejecutamos nuestro formulario, nos abre una simple ventana en un lugar específico. ¿Cómo vamos a trabajar con la ventana principal? Vamos a hacer unos ajustes primero sobre el formulario. En la parte de propiedades del formulario tengo las distintas propiedades junto a sus valores en la misma pestaña de propiedades. Tengo por ejemplo el Caption que me cambia el título de ventana. Aquí le voy a poner mi tienda y le voy a poner Gestión de Ventas e Inventario. Puedo también cambiar el color del formulario. A mí me suele gustar mucho el color blanco, así que puedo presionar y elegir de la lista. Si no lo ven bien deben redimensionar el tamaño para que se vean bien los colores. O pueden presionar en los tres puntos y elegir un color personalizado. Tengan en cuenta que si están siguiendo este curso bajo Windows, la selección de colores se va a ver un poco diferente. No se preocupen por esto. La base es que yo tengo para elegir los colores, los canales rojo, verde y azul y algunos colores ya predefinidos. Vamos a elegir en este caso el blanco. Otra cosa que vamos a cambiar, vamos a la parte del formulario, el tamaño, vamos a el nombre del formulario. Este dijimos que era el formulario principal, entonces de nombre le vamos a poner frm-mine. Porque es el formulario principal. También en la parte de posición le puedo decir que aparezca en distintos lugares de mi ventana. Por ejemplo en el centro del escritorio, en el centro de la pantalla. Y también lo que vamos a hacer es decirle que en el Windows State, que es de qué forma se presenta mi formulario, tengo para decirle a pantalla completa, quiere decir que me va a ocultar la barra de estado en el caso de Windows o la barra superior en el caso de Linux, maximizado, es decir a pantalla completa, pero a la barra de estado se ve minimizado o normal. Vamos a elegir maximizado. Voy a guardar, le voy a hacer un clic. Muy bien, y se aparece a pantalla completa mi formulario. Y tengo mi título predefinido. Bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar un menú con las distintas opciones que podemos tener en el formulario. Por ejemplo, de la paleta de componentes vamos a buscar el que se llama T-MineMenu. Esto me va a crear en la parte superior un menú como tiene Lazarus. Le hago un clic y simplemente le hago clic dentro de la pantalla. Lo que voy a hacer es cambiarle el nombre en la propiedad Name que va a decir MineMenu. Y para crear los distintos elementos simplemente le voy a hacer doble clic al icono del MineMenu. Y esto me va a abrir una ventana donde puedo gestionar mis menús. Donde tengo las diferentes opciones en la izquierda de donde voy a agregar mi menú. Es decir, si lo muevo para un costado o para el otro. Si agrego, si quito, si es un submenú y demás. Y abajo un detalle de lo que voy haciendo. Así que le voy a hacer clic a este primer elemento por defecto. Y me crea un ítem menú. Y de momento vamos a buscar de cada menú la propiedad Caption para cambiarle el nombre. Que es el nombre que se muestra. El primero va a ser Archivo. Vuelvo a hacerle doble clic para volver a la propiedad del menú. Hago clic en Archivo y voy a agregar un submenú. O sea, el menú que está debajo de Archivo. Le hago un clic. Y a este le vamos a poner de nombre Gestión. Vuelvo a mi elemento. Y dentro de Gestión voy a agregar un submenú. Y este submenú va a ser el primer elemento que podemos trabajar. Por ejemplo, Productos. Vuelvo a abrir mi menú. Debajo de Productos voy a agregar otro que se va a llamar Clientes. Vuelvo a traer el menú. Y debajo de Clientes voy a elegir uno que se va a llamar Empresa. Estos van a ser los elementos básicos para gestionar los datos de la empresa, de los clientes y de los productos. También voy a hacer clic en Gestión para agregar uno abajo. Y para crear un pequeño separador voy a poner en lugar de un nombre, un símbolo de menos o un guión medio. Esto me va a crear una línea separadora. Fíjense que aquí no tengo ningún elemento. Le hago clic y presiono en el de abajo y aquí le voy a poner Salir. El siguiente apartado que vamos a tener, voy a hacer clic en Archivo. Vamos a hacer clic acá. Voy a hacer botón derecho y le voy a poner siempre encima para que no se me esconda cuando cambio las propiedades. Bien, el que sigue se va a llamar Inventario. Debajo del Inventario vamos a poner Ver Inventario. Aquí tendríamos los totales de mi inventario para hacer una consulta rápida. Seguido podemos tener, por ejemplo, Entrada de Productos. Esto puede ser cuando compramos mercadería nueva y la agregamos al ya existente. Y el que sigue le vamos a llamar Salida de Productos. Esto es cuando saco algún producto de mi negocio y no pasa por las ventas. Volvemos a Inventario. Vamos a hacer un clic al costado y aquí le vamos a poner Ventas. Vamos a hacer un clic abajo y el que vamos a agregar ahora va a ser Registrar Ventas. El elemento que sigue abajo va a ser un historial de Ventas. Vamos al elemento que sigue, seleccionamos Ventas al costado y lo que vamos a agregar van a ser Reportes. Donde podemos tener, por ejemplo, un reporte de inventario, una lista de elementos o de la mercadería que tenemos disponibles. Donde tenemos, por ejemplo, un reporte de ventas para imprimir una lista de los elementos vendidos. Donde tenemos un reporte de clientes en caso de que necesitemos imprimir los datos de algún cliente. Volvemos a Reportes y vamos al elemento que sigue. Que en este caso se va a llamar Herramientas. En Herramientas podemos tener, por ejemplo, un apartado que se llame Base de Datos. Y como sub-elemento podemos tener Exportar Base de Datos. Y el otro elemento que podemos tener es Importar Base de Datos. Muy bien. ¿Qué otro elemento podemos tener? Vamos a la parte de arriba. Un elemento muy clásico es poner el menú de Ayuda. Donde podemos tener dentro del menú Ayuda una documentación. Y podemos tener una ventana con información de la empresa. Acerca de. Una vez que tengo todos los elementos, lo voy a cerrar y mi menú ya queda decidido. Voy a hacer una ejecución de prueba. Se abre mi ventana principal y tengo el menú con las distintas opciones que vamos a ir definiendo una a una más adelante. Como este es el formulario principal, vamos a hacer un diseño genérico que más adelante puede ser modificado. Vamos a agregar un panel. Vamos a buscar un panel. Le hago un clic para agregarlo. Lo vamos a alinear en la parte superior. En Align Top. Y este panel va a tener la barra de botones. Así que voy a buscar un botón. Vamos a buscar un BitButton. Y lo voy a agregar. Por el momento no va a tener funciones, pero a este panel le vamos a poner quitar el Caption. Y de nombre le vamos a poner PNL de panel Toolbar. Lo que voy a hacer con este botón es ir al Align para alinearlo y voy a seleccionar a la derecha. Y lo que voy a hacer en el Anchors, hacerle un clic y darle espacios. Le voy a dar un espacio de 3 arriba, 3 al costado y 3 abajo. Vamos a poner más grande. 6. Este va a tener 12. Y este 6. Y voy a agrandar un poco mi barra de herramientas. Más o menos para que quede cuadrado. Voy a copiar el botón y lo voy a pegar. Y a este lo que le voy a hacer es achicar a 6 el de la izquierda. Muy bien. Y aquí podría pegar varios botones. Que por el momento no van a tener nada. Y más adelante vamos a definir algunos elementos de acceso rápido. Lo que puedo hacer aquí es en el borde, en el panel lo selecciono, le voy a quitar el borde. Vamos a poner None. Y en el borde le voy a poner Single para que aparezca el borde finito. Y en el color, voy a seleccionar el color y voy a elegir un color un poco más claro, un gris claro. Bien. Si quieren exactamente el mismo color se pueden copiar el código o copien el rojo, verde y azul en las propiedades de su ventana. Y ya tengo mi ventana principal. Voy a ejecutar. Y tengo los botones que más adelante le vamos a agregar funcionalidad. Y el menú básico con todas las funcionalidades que vamos a trabajar. Hasta aquí vamos a dejar y en la próxima ya vamos a diseñar la parte de productos. Muy bien. Los espero la próxima clase.